muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo y estamos en como veis en welcome to blocksburg y bueno chicos antes de empezar quería decirles que se suscriban si todavía no lo han hecho y bueno ya que estamos vamos a empezar no sé ni por aquí lo digo puedo llamar a mi propia puerta chicos quiero cerrarla lo que quiero es lo que quiero es cerrar voy a encender las luces no sé a qué a qué ha venido eso pero bueno chicos que de repente ok ya veo bueno chicos vamos a editar un poquito la casa porque necesitaríamos bueno le vamos a quitar el techo sé que aquí parece como si fuera de día pero en verdad no es de día la voy a vender por 300 euros como lo que pero que pero soy fontanería y cuánto exactamente me costó 500 euros bueno la voy a poner la voy a dar como como tengo que darle la vuelta me parece que era así no me lo creo o sea así es perfecto así es como la queremos perfecto ahora una luz porque la pobre vamos otra vez a decorar por favor por favor ya 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 me dejó y para el baño le voy a poner esta luz que cuesta 75 perfecto y ahora chicos como veis el primer piso está bastante bien lo que voy a hacer es una cosa que es un poco rara que es un tipo un por qué haces esto pero lo que voy a hacer es cambiar un poco la estética de la de la casa voy a dejar ahí la cocina pero pero voy a poner sí que es raro recordar dónde están las puertas las puertas están en construir verdad puertas voy a ponerle la puerta que tenía puesta y se la voy a poner aquí y tipo es un poco raro pero ya ya sé que es raro voy a ir a ventanas que es algo también y voy a poner estas ventanas aquí a ver esta a ver esta luego va una aquí y esta aquí creo que voy a hacerlo así por ahora lo voy a dejar así y esta y esta esta cabe aquí dentro sí así como esto sí que lo quería yo hacer así la cocina está perfecta voy a un poco grande o sea que quitar esto de aquí y voy a quitar una porque si no es una ok por qué haces eso por qué haces eso ahí ahí te lo dejo y así vamos a dejar la la escalera la voy a quitar y bueno pues lo que quiero hacer es pues ir a decorar ahora ya a electrónicos no sí no sé ni a lo que le he dado chicos no sé ni a lo que le he dado decorar electrodomésticos no electrónica era lo que yo le quería y ok estoy mirando con dinero de 2.000 euros no quiero comprar 2.900 pero voy a gastarme 900 ahora mismo ok la voy a dejar ahí y voy a tener que cancelarla cancelarla no perdí dinero porque tengo que poner una mesita que se me olvidó como una genia que soy voy a decorar mesas dónde están las mesas mesas aquí me parece que simplemente le voy a poner esta que queda guay que queda guay o sea que queda bien o sea la voy a mirar que no que cancelar que yo no la bueno le voy a lo primero la voy a ok la dejo ahí y ahora vamos a decorar a electrónica y vamos a la tele a la tele que voy a cancelar ahora mismo porque me pone no se puede colocar es que si no la he puesto ahora la tengo que dar la vuelta para bueno porque si no 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 atinamos ok chicos entonces ahora ya no quiero otra no quiero otra no quiero vamos a poner vamos a poner estoy pensando mesas sillas voy a ir a sillas sé que es ridículo porque buscas sillas no 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 es aquí no es aquí no es aquí pero es que no encuentro alfombras de almacenamiento de armadios de artículos de comodidad 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 parece que estoy ciega bueno voy a poner esto aquí aquí no no quiero otra y ahora y ahora chicos nos está quedando un poco mejor la casita eso sí sé que lo estoy volviendo todo patas arriba estoy volviéndolo todo patas arriba es verdad pero voy a ir a construir voy a ver las escaleras y estas las podría yo poner aquí pues las voy a dejar ahí ahora lo que pasa es que si vamos es que si vamos al piso de arriba como veis sí que hay suelo pero no hay un agujerito donde estén las como donde estén las escaleras como veis o sea lo acabo de quitar no sé ni para qué para qué veis o sea que soy un poco como no estoy segura lo que voy a hacer con el segundo piso solo voy a dejar esas escaleras ahí y voy a volver a poner y voy a volver a poner el techo porque si no puedo poner no puedo poner solo aquí obviamente claro tenemos que ir otra vez y tenemos que bajar ahora sí que vamos a construir a techos ponemos este aquí sí ahí ahí va a estar siempre o sea que ahora lo que tenemos que hacer es quitar el roof este y lo que quiero hacer es poner una barra o sea que tengo que ir maldita mente otra vez facturas domésticas no las facturas basura basements caminos chimeneas jardines escaleras jardín maxi billones pilares puertas suelo techo vallas en todos en todos en todos es donde lo encuentro estoy segura que acabo encontrando la encimera que nunca encuentro en todos no no quiero ningún no quiero que no quiero ninguna cosa de esas y bueno no lo encuentro como no no lo encuentro no gracias pero no aparece de todo menos lo que quiero chicos o sea que ahora volvemos cuando encuentren lo que necesito ahora volvemos y bueno chicos como no lo conseguí después de media hora lo conseguí cancelar no sé lo que pasa y ahora es en mostradores o sea que ahora ya lo sé tengo ya la barrita la barra la barrita y de hecho yo que quería o sea que voy a ir a decorar me estoy quedando sin dinero pero tengo que ir a sillas quiero poner como son estos quiero poner yo o sea lo tengo que cancelar sabes lo he quitado no tengo no tengo ok ahora sí que se pone ok ahora ya está ya terminé ya me gasté demasiado dinero es por día y mi casa es esta a ver lo abrimos lo cerramos lo cerramos qué pasó qué pasó ahí y lo que acabamos de hacer es esto que es poner esto o sea así está lo que yo quería tres es como una barra en la que puedas sentar aquí está esto aquí están todas estas cosas hola hola buenos días querría decirles que me equivoqué qué ah bueno no no pero sí 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 querría decirles que me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué lo puse demasiado cerca y ya sabía yo ya sabía yo pero ha quedado muy bien chicos pero ha quedado muy 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 bien o sea que bueno vamos a volver a editar ahí hay una persona editando pagar facturas y gestión modo de construcción aquí está tengo hambre bueno ya me preparo yo ya me preparo yo lo primero es esto que lo voy a mover acá esto lo muevo acá y este lo muevo aquí también ahora esto que no puedes estar ahí o sea chicos qué le pasa a esto que no puede que no puede estar más hacia allá qué le pasa a esto bueno tengo que vender tres cosas que me han costado dinero por la mitad pero bueno ahí eran por las sillas verdad si era por las sillas ahora tengo que ir a decorar otra vez otra vez tengo que ir a sillas que no 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 tengo que ir ahí tengo que ir a sillas y ya no puedo ni siquiera ah bueno sí sí que puedo pero o sea lo tengo que cancelar ok ok genial qué le pasa esto ay 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 se me buggeo todo chicos se me buggeo todo eso es lo que pasó o sea que lo que voy a hacer es salir dedita voy a mirar si ahora está bien porque mi casita si la miras las paredes son bastante feas son bastante feas así así lo digo pero va quedando como queremos chicos va quedando va quedando y bueno esto va a mejor primero tengo hambre o sea que me voy a sentar en la única silla que hay ver contenido tengo cans de beans para quién me las voy a tomar o sea es como porque bueno como sabéis antes teníamos una mesita de cristal y os haré una casa más típica en cambio esta ya es más moderna bien vale estoy bien estoy bien quiero ver lo que necesito el estado de ánimo la higiene vale vale el hambre está bien vamos a ir a la higiene y luego a ver un poco la tele bueno vamos a cerrar nos vamos a duchar por fin en una ducha bien o sea vamos a ir a ver el estado como va subiendo ok la higiene y la energía suben igual voy a hacer es salir y voy a ver la tele porque bueno voy a hacer es sentar y voy a encender no interactuar cambiar canal bueno venga vamos a ver esto vamos a ver esto la tele con una cosa que pone interactuar ah estoy bien que cosa es lo que pasa aquí si todos están perfectos estoy genial eso es mejor eh eso es mejor tengo todas las barras al 100 menos la de higiene bueno voy a dejar la tele encendida un momento y para terminar voy a interactuar y me voy a lavar las manos esto estado de ánimo y bueno ok esto se apaga que si no pago mucha factura y ahora me siento porque estoy genial y así es nuestra nueva casa que todavía no está terminada voy a apagar la tele chicos me voy a venir acá y aquí al lado de la lámpara voy a decir que hasta acá vamos a llegar por hoy o sea que espero que les haya gustado para más de esto en el canal que den muchos likes y hasta aquí sí que os digo que hasta la próxima adiós